...hacer this show. Definitivamente, definitivamente, y yo creo que una de las cosas de los cineastas es que no somos egoístas, porque eso es lo que queremos, queremos que la gente vea y que la gente vote, y por eso está este premio. Este premio fue elegido por el público. Fueron ustedes los invitados los que vieron los cortometrajes en la página oficial del festival, y allí tuvieron la oportunidad de conocerlos. Hoy eligieron al ganador. Bueno, y el People's Choice Award, en inglés no es el mejor, pero bueno. ¿Dónde está la gente de Who is Bill Best? Ah, sí, sí. Hay adrenalina por ahí, me gusta, me gusta. ¿Y el ganador del premio? Sácalo, 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 sácalo de ahí. ¿Te saque qué? ¿Qué? ¿Te saque qué? ¿Que te saque what? Yo, yo pensaba que como había tanta gente, tú no me ibas a tirar frente a la gente que es esta. Yo te estoy, mira qué atrevido. Bueno, vamos a dejarlo así entonces. Yo presento entonces el ganador. ¿El ganador? ¿A ti te queda más lindo que a mí? ¿Qué? ¿Que a ti te queda más lindo que a mí? Ay, ya. Ahora eres tú el que me estás tirando. Así son los hombres, ¿está de repente? Bueno, no importa, vente conmigo. El ganador lo es, el gran maestre. Venga pa' acá, venga pa' acá. Mira que lindo se ven abrazándose ahí. Abrácese más como uno. Ambrísimo. Bueno, nuevamente, ¿dónde está la gente de Joder Millfest? Joder Millfest. Primero que nada, le queremos dar las gracias a nuestro maestro, nuestro mentor, Mr. Sia, por habernos dado el honor de contar su hermosa historia. Quiero darle saludos a todos los que están aquí conmigo, mi familia, mi grupo, que esto, yo he compartido los mejores momentos de mi cuarto año con ellos. Los voy a extrañar un montón. Y por ejemplo, es que me miss you guys. Y a todas las personas que nos han ayudado, los padres, que siempre estuvieron ahí con nosotros. ¿Qué? Nuestro segundo premio. ¡Nuestro feliz! La emoción es muy grande y le quiero dar gracias a Dios, porque él fue el primero que estuvo ahí. Él fue el todo en este cortometraje. Siempre le pedía todos los días. El trabajo era demasiado. Pero lo logramos y aquí estamos, de frente de ustedes y le damos las gracias. Le doy las gracias a mi niño, a Mr. Bae. ¡Ese es mi niño! ¡Ese es un hombre de verdad! Le doy las gracias a Mr. Sia. Otro ejemplo a seguir, a mi mamá, a mi tía, a todo el mundo. La verdad que sí. Gracias. Muchas gracias. Lo único que tengo que decirle es gracias a Dios por la fuerza que nos dio, porque en algún momento pensamos que por tantos retos y tantos obstáculos que tuvimos en el camino, pues creímos que esto no se podía dar, pero gracias, Señor, porque eso fue un reto y tú nos pusiste esos obstáculos para hacernos más fuertes. Y gracias, Señor, porque este premio es dedicado a ti. Fue difícil estar.